Con el patrocinio de Easy Group, empresa logística que lleva carga por todo el mundo, aérea, terrestre, marítima, para importar y exportar, un orgullo para Colombia. Y ya que les importa, bienvenidos a una nueva emisión de NotiDani, en la que hoy haremos un especial de candidatos de la derecha. Quiero anunciar que he tomado la decisión de ser candidato a la presidencia por el Centro Democrático. Se lanza Miguelito Uribe, como les contamos. Tenemos las imágenes de cómo se puso de contento cuando los papás le dieron permiso de lanzarse. Dichoso está, se lo merece. Gustavo Bolívar le declara su amor a Berto. Entrevistamos al concejal Mono Martínez, nos cuenta qué sucede con la política colombiana. No cabe un mojón más. Y de paso le propusimos una alianza con el doctor Troncoso. ¿Se te sale el popó? A mí no, pero pregúntele a él. Mostraremos al gran ganador del concurso de disfraces de Halloween, que hicimos acá en este canal. Y en la sección... Con mi papá. Conoceremos lo que sucedió después de la fundación de Bogotá. Los indios motilones lo mataron de un flechazo cerca de Pamplona. Aclaro, el flechazo fue en la garganta. Lo que tuvo lugar cerca de Pamplona fue la batalla. Y en la de Mariette lo mandamos a la Guajira, a Dibuya, frente al Mar Caribe, para que deje de molestar. Vamos a empezar pues con esta emisión, pero antes, ojo, ojo. Antes, suscríbanse. Aquí, dan click acá. Y de paso también en la campanita para que les avise cuando subimos video. Si se suscriben, les muestro las imágenes de embarazo de René y Guita. ¿Se suscribieron? ¿Seguro? ¿Todos? ¿Ya? Ok, que siga, mostrémoslo. Ahí va. Está para diciembre, parece. O puede que ya esté comiéndome comio. Tiene que tener cuidado. El bebé, quiero decir. Parece el escorpión, pero al revés. A menos de que sea el producto de una vida entera dedicada al frutiño. Delicioso sabor. Frutiño que tiene muchos preservativos. A diferencia de René. Dice que Higuita, Bar Higuita. Recuerden, amigos, que estamos en Circomia en Bogotá. Y que nos vamos ya. Vamos a desmontar ya la carpa. Se acabó este circo. Entonces, si ustedes no han ido, compren ya sus boletas en mitaquilla.com. Porque se van a acabar. Se van a acabar, digo, las funciones, no las boletas. Nos quedan las últimas. Y para premiar a las personas que siempre ven el estreno del NotiDani en vivo, en YouTube. Pues mientras lo estamos viendo, vamos a dejar un link de descuento. 20% de descuento de boletas. Para los que siguen este estreno. David Rasero, María Gudelo, Catalina Chávez. Todos los que lo siguen. Compran ahí las boletas mientras estemos en el estreno. ¿Cómo se ve el estreno? Pues muy fácil. Entran a las 9 y media en YouTube. Buscan ahí el canal de HolaSuitDani. Y ahí estamos chateando mientras ponemos por primera vez el video. Es simple. Todos chateamos. Ahí se mete Mariette, se mete Márgara, se mete Diego. Todo el mundo. Tenemos un club como de 4.000 personas. Para todas ellas, entonces, si quieren ir a Bogotá a Circombia, a las tres funciones que nos quedan y ya, compren ahí el link. Se termina el estreno y lo quitamos. Bienvenidos, pues, a una nueva emisión de las noticias de este circo de países en que la gente maneja con los pies. En la cuenta de la vida más sadrón de la vida. Esto fue en Cartagena. Estuvimos en Cartagena. En el centro de convenciones de Cartagena. Muéstrenle las imágenes. Llenamos el centro de convenciones. Esto fue una de las cosas más importantes que nos ha pasado. Más de 1.500 personas. Gracias, amigos de Cartagena. Gracias, infinitas. El país en que el ingeniero Hernández habla desde la ultratumba. Es una parranda de sinvergüenzas. Es una guarida de atracadores, ladrones. Meten prostitutas, meten trago, meten de todo, meten cocaína, meten marihuana y no pasa nada. El país en que la policía lleva a los ladrones con tanto afán que, miren, se le cae, se le despiporran en las curvas. Repita la curva. La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible. Luego el policía corre para que no se escape. Ay, Dios mío. El lugar en que Patricia Caicedo, la hermana de Carlos Caicedo, que era funcionaria, construyó un ecoparque copiado del modelo europeo. Cali, que es el que tiene más avanzado. Modalidad de construcción urbana que inició en Europa. Y el ecoparque era este. Unas raras con unas llantas. También estuvimos en Santa Marta y así agotamos la función. Miren esto. Repleto. Gracias, amigos de Santa Marta. Circombia, el lugar en el que alguna vez cayó un falso meteorito, gracias al cual nació esta lideresa espiritual que acabó con los talibanes. ¿Por qué se animó usted a subir a la piedra? Papi, porque a pesar de que yo lidero, yo estoy liderando porque yo vi a Jesús cuando se estrellaron los aviones, los aviones chefeconenses, lo vi ahí, en una sala linda, hermoso, me dijo, lidera, logra la paz y trabaja a nivel internacional espiritualmente. Yo estoy poniendo a los talibanes a caminar derecho, esas caras de verga. Entonces, por eso, esto viene de por allá. Uno nunca sabe, ya. El meteorito había caído en Barranquilla. Y fuimos a Barranquilla y miren, repleto, agotado también. Gracias, pero gracias infinitas, amigos quilleros. Es que esa gira por el Caribe fue la locura. Recapitulemos, miren, Cartagena, centro de convenciones, repleto. Fanta Marta, teatro Cajamac, repleto, no cabía un alma. Y Barranquilla, agotado también. Todo agotado, las tres. Acumúlenlas, eso. Así nos fue de gira. Gracias, amigos costeños. Gracias, infinitas. Eso fue por lo que me llevé estas pintas, claro, y las anuncié. Pinta 100% costeñas, miren, con las que me mimeticé entre la población de la costa. Al final les vamos a dejar mensajes de todos los asistentes a las funciones. El país, amigos, que tiene las mejores reporteras del mundo, que son las de Santander. Hola, me encuentro frente a la planta de tratamiento de aguas residuales Río Frío, ubicada sobre el anillo vial de Florida Blanca a Girón. Como es evidente, en esta zona sí fue puta. Bueno, a Santander también iremos, ¿no? Este sábado a Medellín y este sábado de noche a Bucaramanga. El país, amigos, en que la gente bota la plata como Berto, que miren en lo que van sus implantes. Mírenme esto, como haber comprado acciones de copetrol. Es que, devuelva, por favor, miremos la coronilla. Parece una toma de Marte. Está incluso rojiza, un desierto rojizo. Sí, porque, ¿en qué íbamos? Ah, sí, íbamos en el petroverso. Íbamos en que Berto había hablado en la COP. Y allá denunció a los ricos que se quieren escapar a Marte luego de destruir el planeta. Son algunos ricos megapoderosos de la Tierra que hoy sueñan ser dueños de redes y de inteligencia sin vida. Escaparse a Marte en sus naves de ensueño. Escaparse a Marte. ¿Con qué será el tejido colombiano que íbamos a llevar allá? ¿Ustedes ya han llevado tejido humano colombiano a Marte? Íbamos a mandar a algunos millonarios y eso era todo. Se imagina uno a Sarmiento Angulo, a los Gilinski, a los Jardila, ahí en la rojiza estepa marciana. Cada uno con su carrito de golf mientras busca su lote para construir ahí un conjunto de millonarios en Marte. Parecido al de Santana de Chía, pero un poquito más rocoso. ¡Ah, Nicolás! Se lo imagina uno, Nicolás Petro. Uno de los hombres más ricos de circombia. Que puede ir a Marte allá con todos esos fajos que tiene acumulados en el armario, en la mesita de noche. Y que se irá allá de una vez con la esposa, obvio, con la que vive sabroso. Porque no se va a ir solo Nicolás. ¿Con quién se volaría Nicolás a Marte, presidente Berto? ¿Con una rubia por ahí bien hermosa y bien buena? Claro, y Berto después podría visitarlos allá con el vestido blanco de lino. Que utiliza para ir a desfiles militares. Póngalo, ese. Lo dijo en la COP, digo, por la que han desfilado personajes de todo estilo que están debatiendo cómo salvar especies que están en vías de extinción. El papagayo, por ejemplo, a punto de extinguirse. El perezoso. El mico tití cabeciblanco. Que busca de esta forma llamar la atención de la hembra. Que llama la atención para aparearse. En la COP también vieron a Roy Barreras. Que miren la manera en que se arrastraba para avanzar, reptando. Y miren ahí cómo lo alimentan. Con partidas presupuestales, con burocracia estatal. En realidad, amigos, ese cocodrilo era de una familia de Palmira que lo tenía como mascota. Solo el circombia. Que porque hace muchos años la policía lo incautó, lo rescató y se lo regaló a ese señor. No saben qué hacer con él. Una vez que el mayor comandante de la policía vino a visitar a mi papá, le trajo a regalar ese animal para que lo tuviéramos aquí en la casa, en este patio. Cuando la policía se lo llevó allá a la casa, el lagarto era del tamaño de bonillita. El animal tenía alrededor de unos 25 centímetros. Era un animal muy pequeño. Lo traían en una caja de cartón. Pero claro, luego fue creciendo con hábitos de mascota. Se volvió un miembro más de la familia. Y la tragedia ahora es que se lo decomisaron. Y se los quitaron. Que se lo van a llevar a un sitio especial para alimentarlo como se debe o yo qué sé. Pero ¿de qué se alimenta un lagarto? De cócteles. Más cosas de la copa. La cínica visita del canciller de Venezuela. Que más o menos oficializó que ya ellos se tumbaron las elecciones. María Corina dice que ¿por qué no muestran las actas? María Corina es la nada. La nada. Ustedes están dispuestos a entregar el poder en enero si María Corina demuestra como ella dice que ganó la oposición. El pueblo venezolano habló. El Consejo Nacional Electoral emitió su pronunciamiento. El Tribunal Supremo de Justicia evaluó el proceso. Eso es página pasada. El secretario de la ONU que lo evitó, no lo quiso saludar. Y el canciller del régimen, Iván Gil, se voltea intencionalmente para saludarlo y lo mira. Pero Antonio Guterresa no conecta con él la mirada y lo ignora completamente. Pero Berto sí, claro. Y el mismo Berto que terminó defendiendo a Venezuela porque dijo que todo se debe a un bloqueo. ¿Qué se ha hecho con los dineros del petróleo extraído en una parte de la geografía planetaria? Parte aquí, nuestros vecinos, Venezuela, bloqueados hoy. Y miren, ahí sale Vivis, el de Vivis and Butthead. Crece tan rápido. Aterrado con lo que dice Berto. ¿Qué más dice? Una parte de la sociedad literalmente muriendo de hambre. Más cosas. La nota del periódico The Guardian. Periódico de Inglaterra más importante. Sobre los moteles en los que tuvieron que acomodar a algunos funcionarios de comitivas internacionales. Porque ante tal éxito pues no cabía ya la gente en los hoteles. ¿Cómo le sucedió a este señor de Uganda en el motel Los Deseos? Es que en circombia el humor supera la realidad. ¿Se acuerdan que yo hice mi columna de los Danieles de este domingo pasado sobre esto? Pues ahí está. El pobre señor quedaba aterrado cuando le preguntaban cómo quería los huevos hoy. Cuando le daban un rollo de papel higiénico cada vez que entraba. Y es que, miren, no tenía armario. Le tocaba colgar las cosas en un tubo de baile. Pero sea como sea, amigos, la COP ha ido saliendo muy bien. Y de eso haremos un informe especial en la próxima emisión. Cuando ya haya terminado. ¿Ya terminó? Es lo que le preguntaban al señor de Uganda en el motel. En la misma COP, Berto se quejó de que Luna no quiso venir. Ni siquiera Lula me acompañó, pero bueno. Pobrecito. Y desde allá celebró que el gobierno mandó a hacer otra encuesta en la que Berto sube. ¡Enhorabuena, Berto! ¡Grandísimo, Berto! La presidencia ordenó la encuesta. ¡Todos estamos dichosos contigo, Berto! Y es que allá en la COP, Berto a veces parecía un hippie de San Francisco. Un profeta del apocalipsis. Como para desfilar al lado de él, mírelo. Así va a estar en las próximas protestas. En el mismo delirio apocalíptico que lo hizo decir que los ricos van a huir a Marte. Berto dijo un par de días después que el nivel del agua de los embalses de Bogotá en marzo será igual al de la ejecución del Ministerio de la Igualdad. ¡Cero! Pues el mes de enero, febrero, marzo, sobre todo marzo, el embalse de donde sale el agua potable de Bogotá va a llegar quizás a cero. Y lo dijo además delante de todos estos militares. Es que miren cómo se veía. Como un espárrago dentro de una ensalada. Se sentía uno en el surtifruver de David Rasero. Y hágales un por favor al pobre recluta de al lado, mírelo. Como rezando, como diciendo aguanta, aguanta. Ya quedan menos de dos años. Cuando Berto hizo ese anuncio, el alcalde Galán quedó como ¿Y esto cómo? ¿Y esto? ¿De dónde saca eso si la evidencia científica no lo dice? Mi Bogotá y chingaza se van a quedar sin agua en el mes de marzo del año entrante. Esa firma no tiene ningún sustento técnico. Pues no importa la evidencia científica. Si Berto lo dice es porque sí. Gracias. Imagino las escenas de ese momento. Los niños de los mil jardines infantiles que Berto dejó cuando fue alcalde de Bogotá huirán en Éxodo hacia la Laguna de Tota para saciar su sed. Otros millones de ciudadanos tendrán que caminar por los carriles de Transmilenio para saciar ellos también su sed. Si no en la reserva de Juan Amarillo, al menos en alguna cantina de Prado Veraniego. Y en unos pocos meses ya para abril, para mayo, todos los bogotanos luciremos así. Sin baño. Barbados. Piojosos. O sea, como si todos viviéramos en el barrio Quintacamacho. Hipsters de Quintacamacho. Berto y los soldados. Me evacúan a Bogotá marchando. Y pensar que muchos creen que lo que Berto quiere es desmontar el ejército desde dentro. Para montar su propio regimiento. Un ejército lleno de leales. Comandados por el Capitán Barbas. Y otro tipo de pelotones militares. Así no tengan carrera militar, claro. Porque él además va nombrando gente aunque no tenga carrera. Y la carrera es importante. Recordemos cuando el presidente Berto dijo que no estudió Derecho pero que estudió en el Externado que es como estudiar Derecho. Yo no soy abogado. Estudio en el Externado que es una forma de estudiar Derecho. Bueno, si no estudió Derecho, estudió torcido entonces. Es que mírelo acá. En clase de penal, nuestro abogado. Y mírelo acá como saca una presa, nuestro penalista. A diferencia de Uribe que el otro día también sacó una presa, yo les mostré. Pero cuyo proceso se sigue demorando. Porque eso es a lo que juega. A que salga libre por vencimiento de términos. Mientras él se hace el gringo, claro. Porque siempre se hace el gringo. Por ejemplo acá, cuando hablaba en inglés. ¿In this qué? ¿Mechas? ¿Mechas? ¿Es un guiño a Zuluaguita? Volvamos. Amigos, tener una carrera universitaria es importante. Hablar inglés es importante. Por eso los invitamos a que viajen a Irlanda. Con los amigos de EPI contigo que ellos les organizan absolutamente todo. Los asesoran, les consiguen dónde vivir, visas, oferta académica, todo. Y de esa forma aprenden inglés y se preparan. Y de paso preensan que están allá para dejarse largas las mechas. Dismechas. De mechas. Ante el delirio de la evacuación de Bogotá por falta de agua, el comandante Barbas, el sargento Barbas, salió en su rescate, en rescate de su jefe máximo. Y dijo esto. El señor presidente a veces plantea temas un poco en abstracto. Claro, que lo decía en abstracto. Porque es que a veces Berto es concreto y a veces es abstracto. Concreto. Cuando dijo esto, en un trino. Más concreto imposible. O cuando dio las coordenadas exactas de Marte. Para que los ricos supieran a dónde huir. R.E.S.F.I.U. 20.24.072.379. Súper concreto. En cambio, abstracto. ¿Cuándo dijo? Que se orinan en los pantalones y los invitan a una comida. Claro, ahí era metafórico. No es que se orinen, se orinen. No se refería a eso. Aunque Alex Flores se lo tomó literal. Pero es que Alex Flores ahí se tomó todo. Y por culpa de este perrón le confirmaron la suspensión por seis meses del cargo. Respetuosos. Violadores de derechos. Vamos. No. Vamos. No. Nos vamos a quedar aquí. Es que qué perrón. Ahí venía de la mojana como salta la vista en Cartagena. Berto abstracto también cuando dijo esto. Porque de alguna manera, y tengo que decirlo, el gobierno ha sido eficiente. Ahí era abstracto, era metafórico. O cuando dijo esto. Chú, 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 chú. Más abstracto para dónde. Chú, chú, chú. Lo difícil en todo caso es saber cuándo habla en abstracto y cuándo habla en Swahili. Galgalé, Japlada, Stryker, Lilla. Eso fue en su agili, sino que no lo pronuncia muy bien. Disculpen mi pronunciamiento. Perdonado. Para más delirios cósmicos, la cuenta fake del Premio Nobel de Economía lo felicitó. Y Berto, claro, le dio retweet, ponga el retweet. Y claro, luego la misma cuenta fake celebró la travesura, de esta forma. Pero ya era tarde porque para entonces Susana Boreal ya se había regado en elogios. Que no era cualquier reconocimiento que era ni más ni menos que el Premio Nobel de Economía, el profesor Robinson, Robinson Díaz, debió creer ella, que valía las acertadas políticas del presidente Berto. A lo mejor cuando trinó esto ya había ejercido su derecho al disfrute. Derecho al disfrute. Yo soy consumidora también de marihuana bastante regular. De hecho, todos los días me encanta. Consumidora de todos los días. Pues ojalá también consuma vino, no solamente marihuana. Vino argentino o chileno. Porque más noticias. La ministra de Ciencias dijo que el vino fue inventado por nuestros ancestros campesinos negros e indígenas en Chile y Argentina. Los aportes de nuestros pueblos, negros, campesinos, indígenas, para potenciar esa generación de conocimiento. ¿Cómo inició en la industria del vino? A partir de un conocimiento tradicional en los viñedos de Chile y de Argentina. Y es la de Ciencias. Aquí vemos a Jesucristo convirtiendo el agua en vino. Acá vemos al dios Baco, el famoso dios Baco. ¿Cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica? Como sea, amigos, no tomen vino ancestral inventado en Argentina o en Chile. Eso sería... Un error de dedo de mi padre. Exacto. Tomen más bien cerveza Bruder. La mejor cerveza artesanal del país. Que hicieron estos dos soñadores, dos chinos que tienen 37 años. Hermanos. Que primero invadieron la casa de la pobre abuela en Tunja. Le clavaron ahí un tanque. Después la ampliaron a la casa. Se le tomaron la sala. Después lograron armar una fábrica. Y después de esa fábrica varios puntos de venta. En especial el mejor para mí, el de la zona T. En la que venden la mejor cerveza artesanal del país con la cual se han ganado 14 premios. En Estados Unidos, en Bélgica, en Francia, en Inglaterra. No, pues les falta en Argentina o en Chile. Es que si hubieran producido vino, habrían ganado premios en Chile y en Argentina. Denominación de origen. El 15 y el 16 de noviembre en Tunja van a hacer una fiesta la berraca. Por si quieren ir. A ver si invitan allá al alcalde ruso de Tunja, del que nunca más se volvió a saber. Mírenlo ahí. Ahí debe estar bebiendo vino argentino. Y es que, pobre ministra de Ciencias, habría que darle una mano porque, más noticias. El ministro de Cultura quiere declarar como patrimonio el monumento de Puerto Resistencia o Puerto Rellena. Hacer pedagogía, decir quiénes fueron esas personas, qué ocurrió ahí. No es necesariamente algo positivo o negativo. Es que se entienda que los conflictos sociales producen, en todo caso, también la posibilidad de conversar entre una sociedad. Bueno, pues la verdad es que es un movimiento hermoso que, además de todo, une al país. Es nuestra torre de Pisa, es nuestra torre Eiffel. Y lo bueno es que si gana Vargas Lleras, en esta emisión les vamos a contar que parece que sí se lanza, pues podría convertirse fácilmente en un monumento al Vargas Llerismo. Es simplemente hacerle una leve modificación. Aunque, claro, parecería... Un error de dedo. De parte del escultor, sí, un error de dedo. De dos, de tres, dos y medio. Lo lindo, que cuando inauguren el monumento organizarán un cóctel. Al que podrá asistir el cocodrilo de Palmira. Aunque será un cóctel... Molotov. El hecho, amigos, es que por grande que sea esa mano, no es tan grande como la mano que le echó Holman Morris al emprendimiento de la hija de Berto porque, más noticias, tremenda nota le hicieron en RTBC, RTBC, a la tienda de la hija del presidente Berto que ahora vende ropa. Uno de los proyectos que destaca es Bachué, una marca de ropa creada por Andrea Petro, quien apuesta por la sostenibilidad a través de la moda. Eso, y ahí le clavan como cinco minutos más de entrevista. Cosa que harían con cualquiera de ustedes también. O sea, si ustedes tienen un emprendimiento, pues vayan ya mismo a RTBC. Y allá se los promueven por lo menos por cinco minutos. ¿Cuántos minutos, hermano? Cinco minutos. Bueno, dos y medio, en su caso. Y es que oigan todo lo que decía. Las diferentes telas que tenemos nosotros, que están hechas con polyester 100% reciclado, todas están certificadas. Sí, que es que es ropa con sentido ecológico. Que son telas recicladas. Y de esa forma entonces sacó a la venta esta sudadera, miren. La licra humana. Decían que valía la módica suma de 700 mil pesitos, un poquito más. Aunque ella dijo que esa noticia la dieron... Con fake news. Sí, porque debe valer más, entonces. Inspirada en el traje de lino. Con que su papá va a los desfiles militares y con el que irá a Marte. Y lo bueno es que es, póngala unisex. Miren, eso es lo bueno. Miren cómo le luciría a Berto. Y ahí además captura el mercado de hombres que usan licra. Como el exministro Prada, que andaba así en una época, en esa truza de torero. Con traje de luces y pilas para luces, pero pilas triple A. Sí, a propósito, ustedes tienen inseguridades con esos temas íntimos. ¿Tienen alguna duda, algo que no los deja dormir? O al revés, que los hace dormir. Pues llamen, llamen uno a los amigos de Clínica Vitalitat. Es como Vitalitat, pero dicha por Petro, Vitalitat. Más del 96% de las consultas terminan bien con soluciones. Entonces no sufran en silencio, llamen ahí discretamente. Y pasan de posar así a posar así, eso. Aquí, como el Dr. Prada, que ahí está haciendo movimientos, incluso movimientos del piso pélvico. Y ahora se están especializando allá, en la Clínica Vitalitat, en eso. Y sirven para todo. El cuento, pues, es que si de verdad la hija de Berto quiere montar una boutique sostenible, pues debería empezar reciclando no solamente las telas, sino todas las pintas. De los funcionarios del gobierno de su papá. Para bajarle un poquito al consumismo. Empezar con la corbata, por ejemplo. Es que mire esta corbata. Con eso uno puede armar un lazo hasta Marte. Siguiendo por los Ferragamo, que lo revendan allá. Por la ruana que se puso en campaña, ponga la ruana. La usó una sola vez, ya después, nada. Por los zapatos patines de Laurita, también son Ferragamo. Bueno, es que de Laurita podríamos reciclar todo. El vestido karate, ponga el vestido karate, ese. El vestido nevera, reciclar el vestido nevera. Pero volvamos al presidente. Los penegins presidenciales, estos se deberían reciclar. Los podrían comprar incluso en Clínica Vitalitat. Esta camisa ancestral de David Doble Rasero, preciosa. El sombrero de Mancuso, también deberían reciclarlo. Allá mismo, en la boutique. Y ya, si de verdad es ropa ambiental. ¿Ropa ambiental en serio? Puedes vender allá estos disfraces con los que agarraron a unos reclusos en la picota. Tres presos que pretendían disfrazarse de matas para fugarse. Ay, no. Solo en circombia. Es que, mírenme esto. Mírenme el disfraz. Mírenle los guantes. De matas se querían disfrazar. Matones disfrazados de matas. ¿Y cómo pretendían que nadie se fuera a dar cuenta? O sea, iban los tres así con monitos animados, pegados a la pared. El guardia miraba para allá y ellos se corrían. Ganaban tres metros. Y el guardia, ah, esas materas no estaban un poco más para acá. No, parece que no. Miraba para allá. Se volvían a correr. Pues el hecho, amigos, es que Andrea debería vender estos disfraces. Que estos sí son sostenibles. Para los gestores de paz del gobierno de su papá. Para todos los presos a los que pretende sacar su tío Juan Fernando. Rateros mata a los que perseguirían estos soldados. Los soldados arbustos de nuestras fuerzas militares. Es que deberían incautarlos y donárselos al concurso de disfraces de palacio. Porque esta semana hicieron un concurso el berraco de disfraces. Recordemos cuando Oberto estaba asignando cada disfraz allá. A los miembros de su gabinete. Era un consejo de ministros. Ahora usted es Quijote. Ahí va diciendo a quién le tocó cada cosa. Ahora usted es Bolívar. Ahora usted es La Pola. Y Manuelita, la guerrera. Pues sí, a Bonillita le tocó La Pola. Y mire cómo quedó perfecto. Aunque Pola a las de Bruder. A Bolívar le tocó, ¿quién? Manuelita, quedó muy bien. Buena esa, Gustavo. El concurso de disfraces de palacio en todo caso lo ganó Laurita. Con su famoso disfraz de Kiko. Un clásico. De segundas quedó Doña Verónica con este disfraz. El de Mary Poppins. Pues al menos cambió de disfraz. No se puso el de Peter Pan. Muéstrala de Peter Pan. El que se puso la vez pasada acá al paralelo. Mire que sí. Y resultó todavía mejor ese concurso que el que hicieron otros presidentes. Como Santos, cuando en su momento se disfrazó de Uchuba. Luego se vendió él a sí mismo al Fruber de David Racero. O como Uribe. Uribe que se daba todos los premios a él. Aquí, cuando se disfrazó de supositorio. Roberto. Llegó de terceras este año. Y él se disfrazó de Uribe. A él le faltó llamar a Nerú para que hiciera las veces de Jorjito. Y tener el café. El que es adicto al café. Pues en Notidane hicimos nuestro propio concurso de disfraces y lo ganó este seguidor. Simplemente tenían que disfrazarse y subir una foto con un numeral. Mi disfraz de político. Julián Restrepo, 34 años. Carlos Paisa, pescador, cocinero, hincha del Nacional. Pobrecito. Que participó con tres disfraces. Alex Flores. Impresionante. Perfecto le quedó. Isabel Zuleta. Mírela. Idéntica. Y David Racero. Muestra a David. Perfecto. Grande Julián. Ganó boletas para ir a Circombia. Si vio en Medellín, pues en Medellín. Aunque para hablar de disfraces, más noticias. Capturaron a José Alejandro Castro, ex coronel. Que resultó siendo cabecilla del Clan del Golfo. Y miren cómo lo apresaron. Vestido de futbolista. Que uno no sabía si le estaban dando un premio al mejor del partido. ¿Cómo lo agarran así? ¿Estaba acaso robando una marca? ¿Lo agarraron tirando una bomba desde el centro de la cancha? Pero esos somos, amigos. Y si no me creen, miren, otra noticia. Se varó la montaña rusa del Parque del Café. Y miren cómo tuvo que bajar la gente. Es que eso ni siquiera se va a ver en los éxodos de Bogotá. Cuando tengamos todos que ir caminando a buscar agua. Así me imagino que será la primera varada del tren eléctrico moderno elevado. De Buenaventura Barranquilla. Cuando vayan pasando y golpeen, no, se vararon. Por favor, desalojen, con cuidado bajen. Estamos en Chigorodó. Y allá se instalan en Chigorodó, donde pueda. Porque esos somos. Eso y más noticias. Y esta viene con el patrocinio de Integrity Legal o Legal. El bufete abogado del doctor Jimmy Jiménez. Que sirve para todo. Ojalá casos de familia. Son expertos en eso, divorcios y demás. Y que están abriendo ahora sucursal en Miami. ¡Grande, Jimmy! El Tribunal de Cundinamarca anuló la creación de la rolita. Muestra el titular que por errores en el trámite parece. O sea, que las cosas que hicieron fueron... ¡Chambonas! Sí. Pues la ley exigía que la alcaldesa anunciara la creación de esa entidad, pero estando bañada. Ya, bañada, peinada, arreglada. Y ella, en cambio, lo anunció así. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día. Hoy esperamos la rolita. El sistema de mises públicas de Bogotá. Sin bañarse, en ayunas. Con esas lagañas. Como vamos a estar en Bogotá cuando no haya agua. Con ese aliento fresco que compartía con la ciudad. Recordemos que de acá sacamos el himno de nuestro programa. Pues el hecho es que tiene que bañarse y lanzarlo de nuevo. Para que no le anulen su rolita. Porque, claro, cuando supo la noticia quedó... ¡Flop! Como Condorito. A ver, otra vez. Pónganos al tiempo. ¡Eso! Condorito, que dicho sea de paso, es calvo como una rodilla. Y que podría ser paciente del Dr. Caicedo. Porque sí. Bienvenido, Dr. Caicedo, nuevamente. Vamos ahora con el casting de calvos. Y aquí es importantísima su presencia. O sea, recordemos que el Dr. Caicedo me dio unos implantes, me los regaló. Pero yo los cedí. Porque yo soy presidente de calvos sin fronteras. No puedo ser así de cínico. Por eso y porque, además, si se los hubiera aceptado, habría quedado como este señor. No hay jugos más ricos que Colombia. La guanábana, el lulo, la granadilla. Es el cliente que se sueña, David Rasero. Pero el Dr. Rodrigo Caicedo, en cambio, se los va a poner algún calvo que sea seguidor del NotiDani. ¿No es así, doctor? Sí, claro, Dani. Bueno, ¿ya sabe a quién le va a dar los implantes? Dani, todavía no. Nos llegan muchos candidatos. Vamos a mirarlos a todos y vamos a revisarlos del día de hoy. Listo, miremoslos. Candidato número uno. Hola, Dani. Soy Jorge Duque y merezco su pelo porque ya es hora que el duquismo tenga un digno representante en la comunidad de implantados. El Dr. Caicedo puede estar tranquilo. Mi hermano no es mamón y no le va a hacer ningún reclamo por el pelo o por las cejas. Yo la cabeza sí la utilizo para pensar y de tanto pensar y tanto leerlo, ya me estoy quedando calvo. Por eso, Dani quiere su pelo. Dani no toca ni huele sake. Por último y no menos importante, porque a mí mi esposa sí me dio permiso y aquí tengo la prueba. Yo era Dani. Aquí está el duquismo presente y nos merecemos este reconocimiento, por lo menos. Candidato número dos. Hola, Dani y Dr. Caicedo. Mi nombre es Tomás Otoya, vivo en la ciudad de Cali. Soy calvo desde los 18 años. Calvo, calvo. Hasta acá atrás. Merezco pelo solo porque he soñado toda la vida con ese sentimiento de asomarse por la ventana del carro. Sentir lo que siente un perro, que se me sacude el pelo un poquito. O hacer así y sacudirlo. Ese es uno de los deseos que me encantaría tener. Ojalá gane. Gracias. Candidato número tres. Dani, quiero su pelo porque ya se me olvidó lo que es peinarme. Dani, ya quiero desmovilizarme de calvo sin frontera. Quiero volver a peinarme como lo hacen Zuluaguita o como lo hacen ahora Berto. Quiero dejar de ser la cabeza más brillante de las reuniones de Zoom o de las fotos familiares. Además, quiero dejar de recibir estas fotos y videos de mis amigos en los que me imaginan cómo sería mi vida en un universo paralelo con pelo. Y prometo que si me eligen durante mi recuperación, no voy a usar esta gorra, sino esta. Escriban aquí abajo cuál es el candidato que más les gustó esta vez. Por eso les sirve de insumos al doctor Caicedo. Para que el que gane quede con implantes de verdad, bien hechos, bien jalados. Que no queden como pelos de muñeca. O de otro estilo, porque es que hay implantes de todo estilo. Y no es por echarle bailas al cantante Nelson Velásquez. Que se lo puso y mire, mire así. Míreme esto. Es que parece que se hubiera puesto en grudo. Parece hecho como con un potaje de petróleo. ¿Qué decirle a Nelson Velásquez, presidente? Quítate el petróleo en la cabeza. Aunque si hablamos de petróleo, hablemos entonces de... La energía. ¿De qué? Energía. O energía como la que tiene celsia. ¿Qué tiene celsia? Energía. Sí, pero limpia. Y ha ayudado mucho a que nuestro sistema energético sea sólido. A diferencia del de Cuba, por ejemplo. Que se sumió en un apagón terrible esta semana. Y a diferencia de lo que ha pasado en Ecuador. Y a diferencia de lo que ha pasado en Venezuela. Es que por eso aquí tenemos que valorar nuestro sistema eléctrico. O defenderlo. Porque lleva décadas enteras sin entrar en apagones. Y ha sobrevivido a cinco fenómenos del niño. Y a más de 2.200 atentados. Y ahí está entero. Y todo porque es un sistema mixto. Y aquí a veces parece que el gobierno lo quiere estatizar. ¿Quieren estatizar al 100% el modelo? No sea bruto. Sí, así no. El dato de hoy. Nuestro sistema energético es solidario. Porque los tres estratos más altos. Subsidian las tarifas de los tres estratos más bajos. Aunque bajos los candidatos que siguen apareciendo para el 2026. Nos va a tocar hacer un diseño de esta nueva sección casi. Candidatos 2026. Francia Márquez, por ejemplo, que ya no será candidata. Descartó lanzarse esta semana. Y era nuestra candidata. Qué vaina, hombre. Con esa alegría que irradia siempre. Pues ya no va. Cosa que alguna gente le rebotó. Y dos veces. Dos veces lo mandamos, rebotó. También cambio, me cayó como un baldado de agua fría. Es de malas. Pues sí, yo sé que es de malas. Se dedicará entonces a su... A su lobo del aire, sí. Pero no irá. A diferencia, parece, de Germán Vargas Lleras. Que esta semana se fue de gira a Medallo. Bueno, como nosotros. Nosotros vamos a estar en Medellín este sábado. Germán, casi coincidimos. Y allá en Medallo se reunió, miren. ¿Con Uribe? ¿Es Uribe el del gorrito? ¿O es Juan Gabriel? Parece que es Juan Gabriel. Y con este otro señor. ¿O era el mesero acaso? Que le estaba diciendo de qué tamaño eran las carnes que servían allá. Pues estuvo de gira allá con todos los cacaos. Lo cual hace creer a los entendidos que sí. El hombre va a estar en campaña. Pues, amigos, que lo haga. Que se vuelva a lanzar. Si ese es el precio para que deje de recomendarnos música. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, recomendaba baladas? Y durante todo este mes de marzo, mis playlists van a versar sobre baladas románticas. No, pues, qué romántico. Te amo. Yo también lo amo, doctor. Un hombre al que le cabe el país, ya no digamos en la cabeza, sino en la papada. En entrevista con el colombiano, negó a César Lourduy. Tengo muy mal concepto del doctor Lourduy. Porque tengo mal concepto del Consejo Nacional Electoral. Debe ser tan cínico, hermano. ¿Por qué es tan cínico? Estas preguntas tan chingas. ¿Por el centro? Pues, por el centro no se sabe mucho, pero parece que Marto se recupera de la caída para volver a la carrera. Por ahora está reposando. Pero espérense a que se recupere y reaparezca en un debate. Parecerá reposando. ¿Algo para decirle ahí, doctor Troncoso? ¿Se te duermen las nalgas? Pues, queremos que el doctor Troncoso vuelva a ser el analista político de este programa. ¿Se te sale el popó? Pues, un poquito, a veces. Cuando toso. Aunque ya que hablamos de eso, ahora que estuvimos en Santa Marta, justo ahora que venimos de Santa Marta, las lluvias rebosaron las máquinas de aguas residuales y miren, miren cómo quedó la ciudad. Nadando en popó. Es que es casi para que el cojón patrocine a toda Santa Marta con sus productos 100% naturales, todos de limpieza. 100% naturales, como el vino que inventaron los argentinos. Entremos a la página, ahí deberemos coger todo lo que hay para lavar ropa. Bueno, eso también es siempre en la boutique de Andrea Petro. Pero todo, el multiusos, el lavapisos, todo lo que hay. Y donárselo a Santa Marta después de esto. El concejal Mono Martínez, que es uno de los próceres de Santa Marta, puede decir que se cumplió su pronóstico. Porque recordemos que esa ha sido su lucha vital. Un concejal que lucha contra la... de toda índole. Solo en Circombia. Alguna vez navegó las aguas negras de la ciudad montado en un cisne para llamar la atención de los habitantes. Y decirles que eso era en serio. Y a veces ha denunciado otro tipo de cosas malolientes. Como cuando dijo esto en una plenaria. ¿Quién no sabe que Caiseo es rata aquí en Santa Marta? ¿Quién no sabe que Virna robó? ¿Quién no sabe que Martínez se robó? Mejor dicho, tiene taxi, bombe, gasolina, ganado ahí en el banco de todo. Todos sabemos ya. Pero sobre todo le ha declarado la guerra a los mojones. Santa Marta no cabe ni un mojón más. Es que parecía escribir un discurso de Berto. Pues Daniel aprovechó la visita a Santa Marta para entrevistarlo. Adelante, Daniel. Así es, Dani. Estamos acá en el Teatro Cajamac de Santa Marta con uno de los próceres de Circombia, uno de nuestros personajes preferidos, el concejal Mono Martínez. ¿Cómo va la causa, Mono? Muy bien, Dani. Bienvenidos acá a Santa Marta. Estábamos acá atentos a lo que nos enseñan con Circombia. ¿Cómo fue la noticia de esta semana? ¿Qué fue lo que explotó que se armó un literalmente mierdero acá en Santa Marta? Sí, la estación Ebar en el día de ayer colapsó. Toda Santa Marta está caminando en aguas de alcantarillas. Tu grito de guerra en el canal y aquí en lo que haces en la ciudad y tal es no cabe un mojón más. ¿Qué es lo que pasa en Santa Marta? Las alcantarillas están obsoletas. Hace más de 50 años no se remodela el sistema de alcantarillado. La ciudad creció mucho, sin planeación, y esto hace que las alcantarillas se rebocen sin ningún control en la ciudad de Santa Marta. ¿Dónde no cabe un mojón más? O yo te voy diciendo, en el Consejo de Santa Marta. No cabe un corrupto más. ¿La alcaldía de Santa Marta? No cabe un mojón más. ¿En el gabinete del presidente Petro? No cabe un escándalo más. Y un mojón sí. Por algo le dirán el cacas. En el Centro Democrático. No cabe un mojón más. ¿Partido de Vargas Lleras? No cabe un mojón más. ¿Y a ti qué político te gusta? ¿Algún político te gusta? Fui influenciado por Galán, por Antanas Mocus. Esos han sido como mis referentes. Jaime Garzón, por supuesto, que es el que nos dio esta línea del humor como una herramienta de comunicación y que nos permite visibilizar la corrupción en Colombia. En las nalcas de Antanas Mocus. No cabe un mojón más. Si tuviéramos que dar el premio al mojón del año en toda circombia, ¿a quién se lo daría? Sin lugar a duda al cacas. Claro, él es el que más caga aquí en Colombia. Entre esas cagadas que ha hecho, ¿cuál sería el mojón de oro? Hay un tema bien loco que es mandar la carne humana a Marte, algo así. ¿Tegido humano a Marte? Ese tema me pareció ya muy loco. ¿Puede ser tejido bacteriológico también? ¿Un análisis de un mojón? Un mojón completo, mandarlo para Marte. Empezar a poblar Marte por parte de Colombia con mojones. De pronto ahí se origine la vida en Marte de un mojón de acá. ¿Un mojón galáctico? Intergaláctico. Intergaláctico sería. Sí. Mucho mejor. Que pueda expandir el virus de la vida por todas las estrellas del universo. Eso sería lindo. ¿Tú dentro de tu campaña no cabe un mojón más? ¿Estarías dispuesto a hacer alianza con William Dow? Hala de cuentas que yo estoy desnudo y viene otro tipo y me mea encima. Yo te miro todo mojado, Dorín. Cada ciudad hay un hecho que genera bastante polémica. En Valledupar también hay un muchacho que entrega un mojón de oro. La Academia Mojón de Oro hace presencia en la Guajira. De premio a los políticos corruptos. Entonces el tema del alcantarillado es un problema ya regional también. ¿Tú no has pensado hacer un movimiento político con todo este tema del mojón? De golpe convocar al doctor Troncoso en Barranquilla. Te lo voy a presentar. ¿Él podría hacer fórmula? Bueno, estamos atentos entonces. ¿Cuáles aspiraciones políticas tienes? ¿Tú quisieras ser alcalde de Santa Marta? Para ese tema por ahora voy a seguir ejerciendo mi control político desde el consejo y la responsabilidad que las personas que votaron por mí me dieron. Por ahí está echando mucha mierda. ¿Sí o no? Algún día voy a ser alcalde y yo le he dicho yo tengo 42 años voy a ser alcalde en 4 en 8, en 12, en 16, en 20 todavía tengo 35 40 años de vida para ser alcalde. Ojalá que no vayas a ser un alcalde en 4. ¿Con cuál político hacer una alianza te dejaría muy untado? ¿En Santa Marta o en Colombia? Germán Vargas Lleras por ejemplo son políticos tradicionales que ya están saturadas la gente de ellos Armando Benedetti tenemos también a Roy Barrera son personajes siniestros de la política colombiana en ningún evento estaría con ellos. Hubo un episodio muy famoso en el cual tú saliste a navegar montado en un cisne en las calles de Santa Marta ¿qué era lo que estaba pasando ahí? En la calle 22 históricamente ha sufrido de ese problema del rebosamiento de las aguas residuales y nosotros diseñamos una una estrategia con un flamingo rosado que es como un símbolo de estatus lo vemos en las piscinas en las fiestas y yo quise hacer esa parodia de estar en un flamingo rosado pero en una calle rebosándose el agua de alcantarilla ¿no te da temor de que tu parecido físico con Mariette te reste votos? No, no ¿qué pasa colegas? Puede traer votos para el senado más adelante allá en Bogotá ¿cómo es la historia de tus camisetas? que yo siempre te veo con camisetas dijimos en el consejo que no cabe un mojón más esa frase se volvió viral y mandamos a hacer unas camisetas que muchas personas pues les gustaron y nosotros también hacemos otra que es esta te la vamos a regalar a ti para que recuerdes tu visita porque yo te dije en Santa Marta no cabe un mojón más ¿por qué viniste? te vas a tener que llevar lo que traigas mételo en una bolsita y llévatelo otra vez para Bogotá yo soy la prueba de que sí cabía un mojón más aquí estoy no, si viniste y se rebosó se flotó el ebar porque cuando venga un cachaco o una persona del interior tiene que avisar para que uno que ya está aquí se regrese tiene que haber siempre un número máximo de habitantes y vamos a promover desde el consejo el pico y placa para la cagada hoy número que en cédula 8 y 9 no pueden ir al baño tienen que aguantarse y esperar hasta mañana bueno es una medida responsable me parece muy bien claro y hay gente que me preguntan que ya en caso extremo ya pueden hacerlo en una bolsita y guardarlo de pronto en el congelador hasta el otro día y al otro día lo saca y lo tira o mandarlo para el congreso que lo vuelvan una reforma que lo aprueben como ley amigos aquí con el concejal martínez de quien somos hinchas acá en circombia es todo sigan allá en estudio Dani oigan pues si no es mala idea que haga fórmula con el doctor troncoso como sería una conversación de ellos dos troncoso le pregunta tienes una verruga en el ano y el concejal mono martínez le diría que es porque no cabe un mojón más trabajarían en llave eso si es seguro oigan de verdad esa va a ser la fórmula de este canal convencerlos y aportarle eso al país en llave como lo enseña lópez lópez solutions que tiene metodologías propias para que su empresa se dispare y un programa muy disruptivo que adaptaron de Harvard para lograr crear liderazgos con propósito porque de eso se trata lo que ellos enseñan liderazgos con propósito que el líder trabaje para el equipo y no el equipo para el líder aceptaría el doctor troncoso ser fórmula del concejal mono martínez pues preguntémosle con un poquito de magia de edición vamos a barranquilla aceptaría doctor troncoso si claro que si lo que sea por mi país vamos a juntarlos aquí en este notillán y siempre hacemos magia una fórmula concejal mono martínez con el doctor poco imbatible vuelven mierda los demás tratamos de que no se vuelvan mierda por cierto que pasa cuando no cabe un mojón más indefectiblemente se te sale el popó bueno vamos a refrendar su contrato de analista político de este canal yo estoy hablando con mariette y parece que estamos en igualdad de condiciones pero bueno vamos a ver si nos mejoran claro que si pues si acá hacemos magia siempre juntamos a los buenos como las mascotas que merecen ser aceptadas con familias que valgan la pena en Transmilenio por ejemplo un pasajero le cedió su asiento a este perrito y lo hizo porque es uno de los míos porque ya llegamos a mi sección preferida de este programa la sección de Serafín gracias a los amigos de Colte Financiera que tienen los mejores productos financieros del mercado CDT es Factoring y seguros entre ellos seguros de mascotas como el que trae la tarjeta Pet Lover hoy gracias a ellos vamos a presentar a Chocolata una perrita que es completamente ciega en un ojo tiene glaucoma en el otro queratoconjuntivitis y por eso necesita gotas de por vida aunque las gotas no le van a devolver la visión esas gotas valen como 100 mil pesos y duran 3 meses en sus orejas además tiene dermatitis causada por el sol pero no es nada grave pues es una perrita extremadamente amorosa muy tierna muy juiciosa en la casa muy limpia muy tranquila de tamaño mediano tiene 3 años aproximadamente y tiene un corazón enorme no necesita ningún cuidado especial puede caminar con correa hay que llevarla con la correa pero se adapta muy rápido es muy inteligente ha desarrollado muy bien el resto de sentidos sabemos pues que la adopción de Chocolata no va a ser fácil pero los perritos ciegos son maravillosos y merecen tener una familia sideral que los ame y yo estoy seguro que acá en este Notidani está esa familia contacten entonces a los amigos de Dejando Huella en Instagram o contactenme a mí y hagan que Chocolata les abra los ojos al amor más noticias el gobierno repatrió a 134 colombianos que vivían en el Líbano pues muy de buenas los van ahora a reubicar en el Cauca en el Plateado parece no mentiras mentiras porque en marzo el ejército entonces los vuelve a sacar y los vuelve a reubicar por falta de agua los van a reubicar en el eje cafetero para que monten en la montaña rusa del parque del café el parque del café de leche sí café de leche con Arequipe porque ya huele a Arequipe y eso es porque llegó la sección del youtuber de 80 el hombre que se reinventó a su edad para poder compartir sus conocimientos y su sentido del humor a través de los formatos digitales las lecciones de historia de Daniel Samper Pizano que llegan gracias a los amigos de Alquería que producen el mejor Arequipe del país por el que le pagamos al autor adelante hola a todos bienvenidos a esta nueva sesión de las lecciones de histeria de Colombia es bien conocido que en un momento dado se reunieron en Bogotá un conquistador de Extremadura un conquistador de Granada y un conquistador alemán sobre este último vamos a hablar un poco más en la jornada de hoy el alemán se llamaba Nicolás de Federmann el granadino Gonzalo Jiménez de Quesada y el extremeño Sebastián de Velascazar uno de los tres iba a ser declarado fundador de Bogotá la escuela alemana llegó a América cuando la corona española influida por las tesis neoliberales aceptó privatizar la conquista y concedió licencia para conquistar partes del Caribe y Venezuela a dos empresarios alemanes hay que recordar que en aquella época un nieto de los reyes católicos era al mismo tiempo emperador de Alemania y rey de España sus amigos lo conocían como el trasnochado porque en sus dominios nunca se ponía el sol no sobra preguntarse cómo hacía Carlos para ser monarca al mismo tiempo de dos reinos la fórmula era fácil en España se hacía llamar Carlos I y en Alemania se le conocía como Carlos V que es el nombre con que ha pasado la historia como en aquella época no había radio televisión prensa ni redes los españoles nunca llegaron a saber que su famoso Carlos I era el mismo Carlos V de Alemania gracias a eso Carlos pudo mantener la doble vida durante 56 años pero tanto los españoles como los alemanes empezaron a presionar para que se reunieran el Carlos de Alemania y el Carlos de España finalmente se acordó el gran encuentro en el monasterio de Yuste de España en 1556 Carlos entró por una puerta vestido como Carlos I y luego por otra puerta como Carlos V lo grave del asunto es que al terminar la fiesta deberían aparecer los dos Carlos ante el pueblo y ante los numerosos invitados el soberano sorteó la encrucijada con astucia una vez adentro Carlos I le pidió la renuncia a Carlos V y Carlos V a Carlos I a la gente se le informó que ambos abdicaban y se retiraban a vivir en el monasterio así ocurrió Carlos I murió el 21 de septiembre de 1558 y Carlos V el mismo día en el mismo sitio unas horas después lo divertido es que todavía hay personas que creen que se trataba de dos reyes diferentes peor aún algunos piensan que Carlos V fundó una marca de coñac cuando en realidad todos sabemos que fue Carlos III el que lo hizo volvamos a los alemanes a diferencia de los españoles que venían por el oro y cometían tropelías pero se jugaban la vida los alemanes sólo querían hacer un buen negocio sin moverse de su casa sin embargo terminaron vendiendo sus derechos a unos conquistadores alemanes el primero de los agentes comerciales que llegó fue Ambrosio Alfinger este exploró partes de la Guajira el Cesar Nortes de Santander y Santander no hizo más que pelear con los indios y se destacó por la crueldad de su conquista los indios motilones lo mataron de un flechazo cerca de Pamplona aclaro el flechazo fue en la garganta lo que tuvo lugar cerca de Pamplona fue la batalla nuestro personaje Nicolás de Federmán partió desde Coro en Venezuela a buscar oro en Maracaibo y en la Guajira encontró petróleo en la primera y carbón en la segunda pero pensó que se trataba de agua sucia y piedras quemadas retrocedió entonces bajó por los llanos de Casanare atravesó el meta y vino a parar a Bogotá donde se encontró con los otros dos Jiménez de Quesada y Velascaza estaban ya reunidos los tres aspirantes a ser el primer cachaco bogotano la competencia final iba a ser entre un abogado que era Jiménez de Quesada un militar que era Belalcázar y un joyero que era Federmán adivinen quién ganó por supuesto el ilustre jurista Gonzalo Jiménez de Quesada de donde nace la tradición leguleya de los cachacos como vencedor Jiménez de Quesada figura en las estatuas y en las crónicas bogotanas como el fundador de Bogotá el epílogo de los otros dos es el siguiente Sebastián de Velalcázar quiso regresar a España fue a Cartagena a embarcarse y allí murió de una extraña enfermedad seguramente contagiada por algún helado callejero en cuanto a Federmán volvió a España y murió arruinado en Madrid unos años después es justo decir que el aporte más significativo que dejó la presencia alemana en América fueron las gallinas estas aves las trajo don Nicolás de Federmán más importante que las joyas fue un ejemplo de cooperación empresarial los españoles ponían los huevos los alemanes las gallinas y entre los dos mataron la gallina de los huevos de oro pero aún no terminaron la conquista falta un capítulo muy importante y ustedes seguirán descubriendo la cantidad de histerias que hay en nuestra historia nos vemos gigantísimo gigante muy buenas esas lecciones acuérdense que las pueden encontrar también en mis redes sociales en Instagram por ejemplo ahí las voy publicando por separado en Facebook más noticias Diego Cancino director de la SAE recién nombrado director de la SAE la que incauta bienes de narcotráfico para que los administre el estado fue denunciado de acoso sexual por esta exfuncionaria Viviana Vargas que aportó pruebas los chats con que él la asediaba y que demostraban que efectivamente él trataba de sobrepasarse cuando se veían chats en los que queda muy claro de todo pero a mí me llamó la atención esto en particular dice que ¿quieres almorzar en la casa? lomo en reducción de mora no es que galán demora demora la del abogado Granados de Uribe ay dios mío y la otra no, no sé si alcance gracias por la reducción de mora en todo caso y cena es que muy intenso puede ser pero cero alcohol porque ya sabía cómo se ponía alcohol pues el doctor Cancino antes decía esto y rechazamos totalmente cualquier acto de acoso o de violencia sexual y mucho más si viene de la administración y posaba con esta camiseta es que mirele la camiseta patriarcado pues debía entregarla a la boutique de Andrea Petro para que allá la revendan la reciclen o que la usen de disfraz recordemos que hace poco Berto le había pedido la renuncia a César Lordui por algo semejante claro que de golpe ahí se la pidió en un sentido abstracto y ahora ¿qué dice Berto? no dices nada y recordemos también que Berto subió con votos de feministas con la pañoleta que también debería donarla a la tienda de Andrea Petro porque después de haber posado así nombró a Holman Morris y nombró a Cancino entre otros casos que parecen todos ellos hipócritas ellos que posaban de feministas entran Cancino Iván Lordui y Holman Morris a un bar a beber uis que fino la víctima narró el episodio de esta manera se acerca por detrás en la silla de la barra me abraza por la espalda eso fue lo que hizo el doctor Cancino dijo que eso no era delito que solo era la torpeza del galanteo yo estaba cortejando y yo intenté y me acerqué a darle un pico y ella dijo no y yo me hice un lado y bueno pues obvio pero en el cortejo pues también eso pasa pero eso no es digamos un delito y que la tocó pero porque bailaron apretado no sin el consentimiento nunca y la toqué en el sentido de que bailé apretado con ella pero que no que eso es cortejo como cocinarle es que disque lomo reducido en mora puede servir de postre también si la mora es muy dulce así lo recibía David Rasero a Cancino todas las mañanas cuando iba a comprar las moras allá en el fruber hola Diego le empaco las moras de siempre la víctima entonces lo rechazaba pero él no leía las señales o decía que no las leía más bien tal y como le sucedía a este amigo en el partido del Cali miren ahí se los toma en la cámara y él se pone dichoso y la vieja empieza a apretar el labito diciendo amigo date cuenta soldado ahí no es no te ama eres el mozo volviendo pues a Cancino ofrecer un lomo en reducción de mora o una cena o decirle buenos días mujer divina eso amigos no es mirenlo ahí a Cancino diciendo compré un lomo de este tamaño para que lo reduzcamos en mora en la columna de los Danieles de este domingo me va a tocar mandar a rasero a Masterchef Masterchef edición RTBC para que la dirija y Holman Morris que también tiene sus acusaciones de víctimas en ese sentido es simplemente otra semana en circomia que de todos modos es un paraíso como lo demuestra siempre Mariette en su sección a él lo mandamos esta vez a la guajira arriba frente al mar caribe adelante Mariette nacen dibuya frente al mar caribe nacen dibuya frente al mar caribe de donde muy pequeño me llevaron ahí en barranca me bautizaron que en toda la guajira me hice libre que pasa colega soy Mariette y estoy en dibuya frente al mar caribe que vamos a buscar el origen de esta canción y de paso a conocer los flamencos que solo se encuentran en este rincón de Colombia acompáñadme en esta aventura llegamos al puente aéreo a las 3 de la mañana ¿por qué todo es tan temprano en Colombia? de noche todavía así cualquiera se queda dormido y con la boca abierta por supuesto y llegamos nos recibieron los flamencos se acabó la crónica hasta luego que poca gracia tengo a veces palcoche y directos a dibuya eso sí protegido por mil vírgenes una deliciosa y abundante comida para coger fuerzas y a recorrer la ciudad dibuya es un municipio que se encuentra al occidente de la guajira entre Roacha y Santa Marta tiene 7 ríos allí nació el famoso artista vallenato el cantor de Fonseca un símbolo del vallenato colombiano viven cerca de 25.000 dibulleros que en su mayoría viven de la ganadería la pesca y la agricultura también de sus arepas mi mamá fue la que lo comenzó nosotros la estamos heredando ¿y qué le enseñó su mamá? nos enseñó los valores estos que tenemos acá hacer las arepas de huevo o sea ya yo con gradué uno que es contador que llevo por ahí una que tengo de enfermera jefe ya en el río Hacha eche el huevo ¿hay que meter el huevo por acá? me tocó ponerle la C a este lugar carne también me encontré a Dani y caminé tanto que llegué a Perú quería comer un postre pero no me quedaba dinero así que encontré un corresponsal bancario de Bancolombia en una carnicería mis respetos a este gran patrocinador que está en cada rincón del país ella es Edel Mismovil tiene 30 hermanos como loís 30 la mayoría guayú es especialista en dulces probamos los buñuelos en yuca bañados en miel de panela increíbles luego hicimos alfajores dibulleros y terminamos con arepa y palo pero que corazón tan chueco no veo donde va ese corazón mírelo Mickey Mouse ah bueno si dice que seguimos por las calles de dibulla hasta que llegamos a la playa mi colega se paró el penalti pero le pedí la revancha y para cerrar el día uno de los atardeceres más bonitos que he visto nunca espectacular esto es dibulla colegas a la mañana siguiente fuimos a la vereda de los cocos era un lugar precioso que recoge los mejores paisajes de Colombia verdes, bonitos, naturales nuestro guía se llamaba Edison Reyes y es de Palmira de Calima Valle pero terminó en dibulla por amor como debe ser fue recolector de café estuvo en el ejército como paracaidista vivió 6 meses con los indios arhuacos también en el Amazonas donde aprendió portugués tuvo un puesto de artesanías en Bogotá estudió teatro fue extra de televisión y sacó a muchos niños de la calle lo que más me gusta dibulla es la diversidad de todo la diversidad de pesca la diversidad de plantas la diversidad de ambiente la familiaridad de todas las personas que hay aquí uno llega aquí y ya empieza a conocerse y que lo conocen de camino paramos donde Arturo y Cenilda una pareja con 10 hijos ahí preparan galletas a los turistas que necesitan recargar fuerzas y se nos está cumpliendo su sueño de tener gente nueva por aquí siempre no, pero no ponga las manos así sí, todo lo hacía mal pero es que uno no nace aprendido el resultado espectacular y a continuar con la travesía un poco más adelante nos esperaba la comunidad WIWA la familia Arroyo nos quería enseñar el proceso de las mochilas si uno se dedica solamente a hacer una mochila de esta uno se está echando por ahí como como 5 o 6 días ahora agarra esta caballita acá acá ahí, ahí, ahí ahí vamos ahí vamos y tanto que iba aprendiendo empecé así y en un abrir y cerrar de ojos ya iba así estamos listos íbamos para una de las cascadas más bonitas de la zona era preciosa además comí panela con coco un chapuzón y a refrescarnos qué gusto seguimos el camino por este increíble lugar y me impresionaba en el tamaño de los árboles qué tanto tiempo llevaban ahí entendía la importancia de protegerlos contra la deforestación eran asombrosos y aquí os muestro las habilidades que desarrollé durante mi carrera de derecho llegamos a almorzar donde doña Alba una señora admirable soy madre de 5 hijos mis dos últimos hijos son gemelitos con discapacidad ya tienen 19 añitos aquí estamos seguerriándola y echando para adelante tenemos un hermoso proyecto que se llama acuaponía estamos cultivando los peces somos 32 familias en la mayoría somos desplazados víctimas del conflicto armado desgraciadamente aquí en Colombia pero somos unos berraquitos somos machiquismo somos machiquismo somos un grupo de tamboras nacidos hace más de 30 años en Nibuya me dieron esta sorpresa por mi cumpleaños y el gran Elías me enseñó a tocar el tambor facilito que precioso vamos Mariette otra vez tú me dices cuando pum por la noche fuimos donde Matilde Lina así como la canción íbamos a comer arepas de maíz rellena de pecado me invitó a prepararlas con ella pero Matilde Lina me salvó y no se exagero que eran una de las mejores arepas que he probado nunca un paseo para bajar tanta comida y a descansar a la mañana siguiente nos fuimos al santuario de flamencos para ver si por fin los veíamos o era un mito sí colegas porque la vida sin arepa no es vida como os habéis dado cuenta ya él se llama Oscar Enrique Ceballos y no solo era nuestro guía sino también pescador y con eso negocia con los hermanos mayores de la Sierra Nevada de Santa Marta ellos nos dan tubérculo como plátano, yuca nosotros le damos peces de estos años el famoso trueque sigue vivo en Nibuya esta es laguna laguna aquel es mar y detrás del mangrar al fondo está el río era un lugar mágico pero qué calor me tuve que poner este gorrito qué es lo que más le gusta de su trabajo sensibilizar a la gente que llega más de que un lugar de naturaleza también es un lugar de conservación es un lugar espiritual para nosotros avanzamos por el agua y veíamos todo tipo de pájaros porque Colombia es uno de los lugares con más biodiversidad de aves del mundo vimos garzas, pelícanos, un ibis blanco cormoranes, escarlatas, musengues alcalditos y patiamarillos y por eso la gente atraviesa el mundo en búsqueda de estos animales pero no veíamos nada de flamencos hasta que nos dijeron ¡ahí están! nos giramos ¡y pum! ¡qué belleza! era impresionante preciosos con ese color rosa pero es curioso porque nacen grises y con el tiempo cambian por los crustáceos de los que se alimentan los flamencos viven un promedio de 25 años máximo 30 y son monogámicos si su pareja se muere y ellos llegan a sobrevivir al duelo que pocas veces pasa no buscan un reemplazo ¿y usted baila flamenco? no, yo no bailo vallenato no baila flamenco pero me llevó al único lugar donde se encuentran los flamencos y eso no lo olvidaré nunca como este viaje a Dibuya frente al mar Caribe lleno de ríos y paisajes increíbles donde aprendí a preparar arepa de huevo y probé exquisitas delicias gastronómicas donde vi el mejor atardecer del mundo y me enseñaron a tejer mochilas donde conocí a este increíble grupo de música pero sobre todo Dibuya de la mano de Awake me permitió conocer a gente extraordinaria y admirable 47 personas que a través de su trabajo hospitalidad y sonrisa me recordaron que Colombia es un tesoro lleno de biodiversidad alegría y sazón gracias a todos por vuestro cariño y cordialidad gracias a la fundación Iguaraya gracias Dibuya por no dejarnos perder el asombro de esta joya natural que se llama Colombia y siempre siempre me llena de felicidad este episodio llegó a ti gracias a la alianza con Bancolombia y su apoyo al periodismo independiente del país y a nuestros colegas de Awake por supuesto grandísimo Mariette buenas crónicas como buen cronista la verdad pobrecito de golpe no lo cambio por el mono Martínez aunque vamos a ver lo mejor es darle paso a Márgara pues Márgara no quiere que la historia que ella tuvo que padecer con el cáncer de su mamá se repita en ninguna familia y por eso a través de la fundación Salvo que crearon allá todos ellos siempre nos da un mensaje importante para erradicar el cáncer de cuello uterino que es erradicable vamos a ver Márgara hola Ani hoy traigo una gran noticia desde la fundación Salvo logramos un avance clave iniciamos una conversación con la dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura en Colombia nuestro objetivo es que todas las mujeres sin importar donde vivan o a que se dediquen puedan acceder a la prevención del cáncer de cuello uterino mediante la vacunación contra el virus del papiloma humano y el tamizaje porque todas somos importantes y merecemos tener garantizado nuestro derecho a cuidar la salud las alianzas como estas son claves para lograr accesibilidad en la salud atentas mujeres atenta mujer rural y de todas las regiones cada día estamos más cerca de vivir en un mundo libre de cáncer de cuello uterino recuerden responder si a la eliminación del cáncer de cuello uterino para más información síganos en nuestras redes sociales arroba fundación salvo arroba margara contra el cáncer y también apoyar esta increíble causa con una donación en nuestra página web más noticias César Gaviria reapareció y le dijo esto a Berto me parece impropio que el presidente haya hecho eso debe dedicarse a gobernar antes de interferir en la campaña liberal y lo delicado es que lo hizo con ese buzo que está como para revender en la tienda de Andrea Petro bueno él mismo parecía una tortuga no solamente el buzo de cuello de tortuga una tortuga en extinción ojalá lo salven allá en la copa se nota pues que ya pasó ese tiempo de apertura con Petro con Berto cuando se reunían y le mostraba su abertura de cremallera por lo pronto más noticias en un mismo día Berto reprodujo la noticia falsa de que había muerto Laura Restrepo y de paso le echó la culpa a Claudia Palacios claro y luego puso este trino hablando del compañero Messi y acompañado de este video jugamos un poquito pero el video al final ojo al final era un montaje sobre el original montaron otra voz parecida a la de Messi en la que saludaba a la cop de Colombia y no a la cop de Dubai como en el original muestra el pedacito del montaje en la cop 16 de Colombia unámonos para proteger la vida la naturaleza la gente muy Berto pero saben que de eso vamos a hacer mejor un gran especial sobre montajes hechos por el gobierno en la próxima emisión para reivindicar a ese enano galáctico y de paso a Messi a noticias Vicky Davila dijo en Caracol que la fiscal la persigue ¿por qué a los ministros y ex ministros y altos funcionarios o ex altos funcionarios del gobierno la fiscalía de Luz Adriana Camargo no les ha abierto una investigación formal con todo lo que han dicho con todas las pruebas que hay pero que a ella sí y que la fiscal y Petro son lo mismo exacto así algo así dice Vicky esto es porque este petrista denunció a Vicky por espionaje y entonces la fiscalía le abrió noticia criminal cosa que muchos dicen que es rutinaria que así siempre sucede aunque el espectador en un buen editorial dijo bueno vamos a ver si cierran rápido esa noticia criminal ahí sabremos aunque criminal sea tratar de conquistar ofreciendo lomo en reducción de mora eso no se nos puede olvidar es que en reducción de mora ni que fuera bonillita un lomo a la bonillita en mora bonillita que además junto con Cristo están sacando una ley de transferencia que según algunos entendidos puede terminar de quebrar al país y que ya produjo una pelea entre ellos dos porque de esta manera lo dijo bonillita descentralización sí pero no así ay lo que hago es que yo me derrito con él no puedo es que es una caricatura mi caricatura preferida aunque si hablamos de caricaturas mejor que siga Diego gracias a los amigos de transparencia por Colombia y su campaña ser corrupto no es normal a ver con que salió Diego adelante Diego te quito el pellejo te quito la casa y te dejo en la calle te mucho a la fiscalía y cambio el fiscal por uno imparcial nos vamos a las calles triqui 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 quiero dulces para mí y si no me das ¿qué? ¿qué vas a hacer si no te doy a? te la ahorro la cabeza yo puedo decir todo a mí tú me estés amenazando porque puedo contar de dónde sacado 15 mil millones para tus hue... vaya en la cota y cuento todo y nos jodemos todo a mí me vale una... mira sabes que más bien pasa mejor carabelo para mí esta sección llega a ustedes gracias a Transparencia por Colombia historias corrupt terroríficas de Halloween esta es la historia de terror de una funcionaria pública de Medellín que se comió la tajada entre el 2014 y el 2017 este personaje utilizó una tarjeta de crédito de su entidad para hacer avances diarios por 2 millones de pesos a su favor tras ser descubierto el desfalco se halló que el deterioro patrimonial fue de más de 330 millones de pesos y a la funcionaria se le impuso la medida de aseguramiento ¿a papaya puesta a papaya partida? ¡No! ser corrupto no es normal grandísimo Diego enorme inmenso Diego amigos y todavía no se vayan porque ahora que estamos de gira y que nos están yendo también en cada función sale mariete en el lobby a pedir a gente de distintas ciudades que nos manden un mensaje el que quieran mandar entonces espérense que ya los vamos a publicar mientras tanto acuérdense este sábado en Medellín nos vemos en Medalla y este martes volvemos a Bogotá y por muy poco tiempo poquísimo tiempo ya estamos desmontando nuestra carpa nos va a dar muy duro porque nos ha ido muy bien con esta obra gracias a Dios compren entonces ya mismo sus boletas en mitaquilla.com.com tanto para Medellín como para Bogotá como para Bucaramanga donde se agotó la primera función nos tocó abrir otra gracias amigos de Bucaramanga y ahora sí los dejamos pues con los mensajes que les han mandado adelante ruédenlos y los gatos no aparecieron esta vez imposible en esos perracos gatos voy a dar un lomo en reducción de muro hola ese es un mensaje para Mariette siempre siempre el tamal y la lechona va a ser mucho mejor que la changua muchas gracias por estar acá y muchas gracias por ser lo que es Noti Dani para Colombia bueno gracias Dani por estar aquí que iba Iguagué y que iba el show de Dani hola bienvenidos Noti Dani a la tierra del sueño Cartagena circombia en Cartagena hola Dani por fin en Cartagena bienvenido bienvenido Noti Dani a Santa Marta la perla de América la ciudad más antigua de Colombia y Dani por favor paga la Mariette que pasa mi querido Mariette aquí desde Santa Marta que bueno bienvenidos a esta tierra tan bacana yo te sigo desde antes de que existiera el Noti Dani Daniel felicitaciones por venir a Barranquilla gracias por tener ese noticiero tan excelente circombia lo mejor gracias Dani super Mariette los admiramos son increíbles queremos pedir que por favor le paguen a Mariette hoy es un gran día y mañana también lo que les hará es un gran día que nos siguen que nos siguen unos números aquí que nos siguen las guadas